Y la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Lluís Vélez de Guevara, llevó a cabo este pasado viernes una sesión pública y solemne en la que ingresó como académico correspondiente José María Palencia Cerezo, exdirector del Museo de Bellas Artes de Córdoba y académico numerario de la Real Academia de Córdoba. Tras el acto de ingreso, pronunció el discurso de ingreso dibujos sevillanos del siglo XVII del Museo de Bellas Artes de Córdoba. El nuevo académico fue presentado por Cristóbal Cordero González, académico numerario de la Corporación Ecijana.